Ya está en el piso para hablar con nosotros el gerente del Banco Rioja, Federico Bazán, sobre, vamos a estar conversando sobre el de Superbanco, este programa, esta promoción que ha lanzado el Banco Rioja para fomentar el consumo a nivel local. Antes de conversar con él, vemos este pequeño informe. En medio de una crisis económica que afecta a todo el país, donde los alimentos aumentan al ritmo del dólar y las familias pierden poder adquisitivo, el gobierno provincial lanzó una campaña para fomentar el consumo en los supermercados. En julio, una familia riojana necesitó tener 31.934 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, según el INDEC. Hace dos meses y medio se puso en marcha Te Superbanco, un programa que prevé descuentos del 50% en compras en supermercados riojanos con la tarjeta de débito del nuevo Banco Rioja. La promoción aplica a las compras que se realicen con tarjeta de débito en alimentos, frutas y verduras, lácteos, carnes, congelados, conservas, bebidas sin alcohol y artículos de higiene personal y de limpieza. No se incluyen electrodomésticos y bebidas alcohólicas. El beneficio tiene un tope de reintegro de 1.500 pesos mensuales por cliente y cuenta y la devolución se realiza los siguientes cinco días hábiles de efectuada la compra. La medida que se extenderá hasta diciembre también busca aumentar el uso de canales electrónicos. En el tema del día analizamos cómo impactó el Te Superbanco en el consumo riojano. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Federico Bazán. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los chicos. Gracias por la invitación. Bueno, lo hablábamos recién detrás de cámara, esto de que más que una promoción es una medida económica implementada con el banco, que ya lleva un par de meses en la calle. Y me gustaría que me cuentes qué impacto notaron en este tiempo que ha estado implementando Celte Superbanco. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Como bien decís, si bien el banco ha aplicado algunas otras medidas que han sido promociones concretas, algún descuento, cuotas sin interés, esto se planteó más como una medida económica por el impacto que tiene en la economía de la provincia y en la sociedad. respecto a los resultados, también teníamos muchas expectativas cuando empezó la idea, alguna provincia ya lo había aplicado, son pocas igualmente las que lo hicieron, pero la crisis económica, la verdad que es... Fue el principal o la principal causa que nos llevó a, más allá, digamos, de otras ofertas de productos del banco que tienen que ver con crédito, fundamentalmente, que es la función principal del banco, de buscar en este contexto cómo se podía ayudar, cómo se podía beneficiar o aliviar, esta creo que es la palabra, el bolsillo de todos los riojanos en lo que es la compra de supermercado, qué es lo que hacemos, lo que necesitamos para vivir, básicamente. En cuanto al impacto, que es lo que hablábamos, ha superado las expectativas ya los meses de julio y agosto, tenemos los números muy finos, muy claros, y bueno, hablar de 40.000 personas que utilizaron el beneficio, hablar de que arrancamos con 27 comercios adheridos en 5 departamentos inicialmente, pero que hoy estamos con 60 comercios y en 14 departamentos de la provincia con oferta para que la gente pueda usar esto, hablar de una facturación de 71 millones de pesos de los supermercados con tarjeta de débito del Banco Rioja, específicamente, los días de aplicación de este superbanco, lo cual, o como contrapartida, genera una devolución de 34 millones de pesos a cada una de las personas, de los cuales 30 millones puso el banco y 4 millones de pesos los comercios adheridos, porque los comercios también, mediante un convenio, sin dudas, que también son ellos beneficiados, porque otro de los efectos que, si bien es indirecto, era una de las principales cosas buscadas en este contexto de crisis, los supermercados, si bien todavía no están los números, lo que es a nivel INDEC, porque eso tarda por lo menos dos meses tarde, lo que ellos nos comentan y, bueno, estos números objetivos que decimos, nos muestran que después de 13 o 14 meses consecutivos de caída en las ventas de supermercados, a partir de esta medida, estos dos meses han sido los únicos dos meses que las ventas de los supermercados han dejado de caer. Claro, y que además se ve los jueves, los dos últimos jueves de cada mes, las colas de gente en los supermercados y en los lugares que están participando de esta medida, ¿no? Sí, sin duda lo vemos todos haciendo uso de lo que es la medida, cada vez es más masiva y, bueno, una de las principales causas por la cual el gobernador, el viernes anunció en sus redes sociales, la extensión, recordemos que en principio estaba anunciado hasta el mes de septiembre inclusive, el gobernador comunicó que este superbanco se extiende hasta diciembre inclusive, con lo cual todos tenemos ya la previsión y sabemos que vamos a contar con el beneficio hasta fin de año por lo menos. Y yo te decía un poco esto, la masividad de la gente en el uso y por otro lado la crisis económica que se ha acentuado, que es lo que hablábamos al inicio de la conversación, creo que han sido las principales causas por las cuales se ha definido esto, además de que el banco ha visto que existe la posibilidad de poder seguir fondeando lo que es esta medida, que también es importante. Eso iba a preguntarte porque, como, digamos, en general, me imagino que los bancos hacen, digamos, todo un trabajo de proyección y de planificación para implementar una medida como esta, pero el impacto es muy alto, ¿cómo hace el Banco Rioja para absorber, digamos, las cifras que están manejando hoy por hoy con este beneficio? Sí, el banco es una entidad regulada por el Banco Central, con lo cual para tomar este tipo de medidas debe existir la planificación y la previsión necesaria que dentro del presupuesto que hay, bueno, una de las fuentes de ingresos que tiene el banco, estas inversiones financieras que vos decís que todos los bancos las tienen, recordemos hoy a partir de lo que son las distintas políticas nacionales, la tasa de interés que el Banco Central paga a los bancos, está en el orden del 85%, ahora viene bajando un poquito, pero este ha sido el promedio del último mes, parece una locura, pero sí permite generar ciertas utilidades y el banco, como banco provincial, banco público, sin comprometer de ninguna manera la solvencia y la liquidez del banco, ni tampoco las proyecciones de resultados, puede destinar parte de estas ganancias para, lo que decimos, aliviar el bolsillo de la gente en forma concreta. O sea que puede extenderse hasta diciembre tranquilo. Sí, y a su vez la media inicial era por tres meses, porque si bien uno puede hacer previsiones, planes y demás, hasta que no veíamos los resultados concretos, era muy difícil cuantificarlo en la realidad. Una vez que hemos visto los resultados concretos en los primeros dos meses, se ha podido realizar una previsión de que, de nuevo, con las premisas de no afectar la solidez del banco, se podía extender hasta diciembre. Y además la verdad es que la gente, nosotros sentimos que ha hecho suya la medida, es decir, todos en una mesa de café, en un asado, en la familia y demás, hasta se ha visto que el riojano está un poco hasta cambiando sus patrones de consumo. Y en esto creo que es muy importante el cumplimiento del banco. El cumplimiento, en esto que decíamos, a los cinco días hábiles, de forma transparente, sin que tengas que hacer una fila, a ver si te devuelven la plata o no, sino vas a ver acreditada en tu cuenta la devolución que te corresponde, como decimos, el 50% de la compra o 1.500 pesos. La verdad es que, como esto era algo inusual, veíamos que mucha gente dudaba o desconfiaba. Después que esto se empezó a ver de manera automática, y yo lo recalco porque creo que es uno de los pilares de que la gente haya legitimado y que cada vez crezca el uso de la herramienta, a los cuatro días ve la plata en tu cuenta, saca tu celular, ve si me acreditó, no le tengo que pedir a nadie, sabes que contar con ese dinero. Al saber que esto tiene seguridad, te permite o postergar un consumo, o postergar el pago de alguna otra deuda, que por ahí decís, bueno, puedo aguantar porque sé que a los cuatro o cinco días hábiles el banco va a cumplir. Bien. Bueno, vimos también que el banco está invitando a ir con algún miembro de la familia a hacer la compra para tener un descuento mayor por ahí en lo que uno planifica, ¿no? Sí, creo que hay dos temas importantes que vale la pena comer sobre. Bueno, el primero, que el beneficio es muy amplio y no es solo para empleados públicos. Por ahí hay una confusión en donde dice, bueno, hoy esta medida siempre es para los empleados públicos. Esto tiene que quedar muy claro, la medida es mucho más abarcativa que para los empleados públicos, sino que es para todos los riojanos. O sea, incluye los empleados públicos, incluye empleados de empresas privadas que cobran su salario en el banco, incluye todos los jubilados que cobran su salario en el banco, que son un montón y también le da la posibilidad a todo, a todo, cualquier riojano que quiera abrir una nueva cuenta en el banco de forma gratuita y con un trámite muy sencillo de abrir una cuenta bancaria. Sí, claro, la tiene que tener con plata al momento de comprar, eso es lo importante también, ¿no? Tienes que tener una cuenta con plata. Una cuenta con plata, porque el sistema funciona de esta manera, es decir, al momento que llegas a la caja tienes tarjeta de débito, pagar, tener fondos en la cuenta y a los cuatro o cinco días se te devuelve el dinero. ¿Hubo más gente que haya sacado una tarjeta de débito en el banco que antes no tenía, digamos, y que a partir de esta medida se acercó al banco para pedir su tarjeta de débito? Sí, nosotros estamos muy contentos con esto, porque si bien el objetivo primario en este contexto económico era el de aliviar el bolsillo de los riojanos, creo que ahí se resume el principal objetivo de la medida. También hace más de cuatro años que venimos trabajando de forma sostenida, sin pausa, pero la verdad que se hace lento y se hace difícil muchas veces crecer en lo que es el uso de canales electrónicos, que es un desafío que lo tenemos desde el primer día como parte de la estrategia del banco. Y bueno, en cada acción que hacemos, sea en la capital o sea en el interior, vemos que el uso de canales electrónicos va creciendo. Ahora, con esta medida o con medidas de este tipo, vemos un crecimiento exponencial del uso. Entonces, en muy poco tiempo es como que se produce un alto impacto, un shock, como se dice en economía, y la gente comenzó a usar de manera masiva gente que tenía caja de horro y no tenía una tarjeta de débito asociada porque nunca la había pedido, o gente que tenía su tarjetita guardada en la billetera, en el cajón y no se animaba a usarlo o no le gustaba usarla. Esa gente, bueno, comenzó a usarla de manera masiva. Y por otro lado, al día de hoy tenemos un registro de 3.500 nuevas cuentas de clientes, de personas físicas, que se han adherido al banco, que han abierto su cuenta, que a partir de ahora comienzan a operar con el banco, a manejar sus fondos por el banco. Bueno, el disparador tiene que ver con la medida. Y del otro lado, el sector comercio, el sector de empresas, que es dentro de los pilares estratégicos definidos, el otro sector donde el banco apunta desde hace tiempo, que es el apoyo a las pymes riojanas fundamentalmente, esto que los comercios, las pymes hayan vuelto al banco a nosotros, nos da un orgullo tremendo, pero esta medida también ha hecho que muchas empresas, muchos supermercados, muchos comercios que venden este tipo de alimentos o bienes de higiene personal que están incluidos en la medida, bueno, se hayan acercado al banco porque también quieren formar parte de la medida. Mirá, hay números muy claros, digamos, que los supermercados nos digan que una venta de un jueves de este superbanco se corresponde con, o incluso un poco más, de una venta de Navidad, una venta de Año Nuevo, bueno, realmente, también cumple con el objetivo de lo que es impulsar la economía. Y una cosita más, todo esto también creo que es importante, bueno, acá en la UNLAR seguramente se estudia y entiendo que es un caso práctico muy interesante. La suma de estas cosas también ha hecho que se vea un crecimiento exponencial en la marca Banco Rioja. Entendemos que las medidas de superbanco, bueno, como decimos, a través de un shock, una oferta muy amplia y con tasas subsidiadas a las empresas, líneas innovadoras y apuntando al riojano como lo que son jóvenes profesionales que trabajamos en conjunto con la universidad, por ejemplo, a los artistas, líneas específicas para lo que es el consumo. Son otros beneficios que puede acceder a la gente. Son otros beneficios, pero digamos, toda esta suma de cosas han hecho que la marca Banco Rioja crezca de manera exponencial si nos situamos cuatro años antes también, ¿no? Bueno, mira, da para hablar un montón, pero nos están mandando una pausa porque en algún momento vamos a abordar seguramente otro de los beneficios, Federico, pero ya con esto me dijiste todo. El impacto es más o menos el mismo que el de las ventas de fin de año cada jueves que se implementa esta medida, ¿no? Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el súper el jueves. Dale, nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con Delphi Fausone y el Espacio Joven y un informe de fotografía callejera. Ya volvemos.